Y aquí tenemos la nueva R12-90. Hasta ahora tenemos un montón de versiones de la R90 que van a desaparecer. Ahora el modelo se va a llamar R12. La R12 tendremos dos versiones, esta 90 que es la versión por decir de alguna manera estándar y otra versión que se va a llamar R12 a secas que es una moto que es un poco más customizada. El motor no ha cambiado, sigue siendo el gran boxer refrigerado por aire que equiparon multitud de BMW desde su cilindrada original hasta estos 1.170 centímetros cúbicos. Se ha adaptado para pasar la homologación Euro 5 Plus y ofrece 80 kilovatios que son 109 caballos a 7.000 revoluciones por minuto y 110 Nm de par a 6.000 revoluciones por minuto. La variación más importante en el motor respecto a la serie anterior es la nueva ubicación de la caja de aire de admisión que pasa de estar encima del cárter a debajo del asiento. El nuevo chasis es más estrecho y está fabricado en una sola pieza. Antes la parte delantera y la trasera se anclaban de manera independiente al motor, dejando espacio en el centro. El amortiguador trasero está situado más abajo e inclinado. Dispone de regulación de hidráulico en extensión y precarga de muelle con un pomo hidráulico. El tubo de escape tiene dos salidas superpuestas en la parte izquierda. Opcionalmente, la instrumentación está compuesta por una pequeña pantalla digital. La electrónica te permite elegir entre tres modos de conducción. La piña izquierda se encarga de controlar las opciones y la derecha de los modos de conducción. La llave de contacto es electrónica y hay puertos de 12 voltios y USB de tipo C. La horquilla delantera es de tipo telescópico y dispone de regulación hidráulica en su parte superior. Dispone de discos de 310 milímetros con pinzas de cuatro pistones ancladas de forma radial y llantas de radios preparadas para usar neumáticos sin cámara. Ya os hemos contado un poco la mecánica de la moto, que es bastante nueva, porque aunque el motor se mantiene, evidentemente Euro 5 Plus, tiene un chasis completamente nuevo que ha obligado a modificar algunas cosas en el propulsor, como la posición de la caja de aire, porque lo que se ha hecho con esta moto es hacerla más estrecha. Ahora tiene este chasis de tipo cajón que se le ha puesto ahora, lo que hace es que toda la parte delantera de la moto y central sea bastante más estrecha. La moto tiene más o menos, sigue siendo del concepto heritage, vintage, como lo queréis llamar. Y esta moto, incluso porque tiene, veis, el accesorio del colín trasero, es una moto que tiene un aspecto casi un poco más de café racer. Esta versión, la 90, que es la versión más equipada, cuesta 17.900. La R12 es un poco más barata, cuesta 14.980, pero la verdad es que tiene menos equipamiento, porque esta tiene ruedas de radio que ya no necesitan cámara los neumáticos, mientras que la otra tiene unas ruedas de aleación y después es una moto más alta y también más dinámica. La otra es un poco, no vamos a decir custom, pero va en ese sentido un poco. Es una moto súper baja y es una moto para gente, incluso pequeña, aquí en BMW nos han dicho que para ciertos mercados, como el mercado japonés, el mercado asiático, que la verdad es que la altura es bastante menor, pues es una moto más adecuada. Para nosotros, con esta moto llegas perfectamente al suelo y es una moto que va mejor en general, porque no tiene los problemas de distancia al suelo que puede tener la R12. La R12 tiene un motor que es igual, pero con 70 kilovatios, 96 caballos, de manera que se puede utilizar con el carnet A2 cuando esté ilimitada. Esta no, esta tiene un motor de 108 caballos, que es lo que hay, es para gente ya que tiene el carnet A2 y que tiene su experiencia. Conducción, pues un poco lo que ha hecho que la 90 tuviese tanto éxito, es una BMW Boxer de las de antes, porque el motor es el anterior, el motor, la caja de cambios y la transmisión. Nada de las modernidades de las motos refrigeradas por agua, esta es una moto de toda la vida y tiene el mismo tacto, o sea, tiene un tacto, aunque tiene asistente, de primera a segunda tú vas a notar el golpe. La moto cuando aceleras va a vibrar de un lado a otro, es una moto que tiene el sonido y el tacto de una BMW clásica Boxer y que después en carretera, pues la verdad es que va muy bien, porque es un motor que tira desde abajo hasta arriba, la verdad es que tiene bastante impulso ahí, puedes ir cambiando, hemos hecho un montón de carreteras en las herroderas de Málaga, que son carreteras muy muy reviradas, algunas con un asfalto que parecía aquello un espejo y la verdad es que puedes ir en tercera, en cuarta, en segunda, te va a dar un poco igual, porque la moto siempre va a salir además con el sonido y con la respuesta habitual de la BMW. Se mueve muy bien y después pues a nivel de frenos y de suspensión es una moto que no plantea problemas, no tiene regulación incluso de hidráulico en la horquilla, puedes hacer lo que quieras con ella, es una moto que se ve bien, para el pasajero, bueno, pues tiene esta cubierta, va a ir un poco regular quizá, pero para una persona es muy cómoda y bueno, pues lo dicho, adiós a las 90 como las conocíamos y bienvenidas a las R12. Gracias.